Bienvenidos a Robin Food, atracó una mano armada. Es jueves y tenemos a Martín Berasategui. Estamos más contentos que el coco, Martín, porque nos lo pasamos bien contigo. Como yo, yo sí que me lo paso bien. Me parto el pecho cada vez que vengo aquí. Y la gente en casa también, porque aprende de cocinar y sobre todo se divierte, que es de lo que se trata. Y venimos a que en media hora hagáis un menú impresionante. La energía del copón. Garrote. Viva Rusia. Garrote y viva Rusia. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracó una mano armada, es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, atracó una mano armada. Martín, me estabas contando una historia increíble de esas fotos. Bueno, te voy a contar. A ver. Ya han pasado 50 años, medio siglo, de ese combate. Klaus Hussklai, Mohamed Ali contra Sonny Liston. Impresionante, ¿eh? Ya han pasado, medio año ya. Y aquello fue... 50 años, medio siglo. Que es que se ve, ¿eh? Le decían, desde la esquina a Ali, le decían, tú tienes que bailar alrededor de él como una mariposa y picarle como una avispa. ¿Ah, sí? Sí, sí, le pico, pero hasta hartar. Y luego... Y luego hay una leyenda del guante, ¿no? Hay una leyenda del guante. Sí, que como no podía el equipo de Sonny Liston ya veía que tenía perdido el combate, en los guantes de Sonny Liston le pusieron un líquido para que le quemaría los ojos a Ali, a Klaus Hussklai. Y claro, le picaba y... Y el entrenador se dio cuenta, ¿no? El entrenador se dio cuenta, le dijo, sal, 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 hasta que se frotó y cuando volvía recuperar, le pegó, pero hasta... Y lo dejó disecao, ¿no? Lo dejó disecao. Sonny Liston ya no volvió a ser el mismo Sonny Liston nunca más. Se hizo un combate de revancha y volvió a ganarle por KO, pero en el primer asalto, Klaus Hussklai o Mohamed Ali, le pegó un derechazo en la sien y Sonny Liston ya ha acabado. ¡Joder, impresionante! Y ha pasado un medio siglo. ¡Qué grande! Hoy os he traído dos recetas, que son una cabeza de jabalí, que es buenísima, y con una salsa a la sarte que es facilísima de hacer. Y luego unos picantones asados. Y ya veréis, en media hora, cuando venís de un partido de fútbol o venís de un espectáculo, entráis en casa y en media hora estáis comiéndolo en la mesa. Y un menú impresionantemente fácil de hacer y bueno. ¡Joder, da gusto! Atentos, que esta semana va a ser muy buena y las siguientes también. Venga. Te voy a encender el horno, Martín. Venga, vamos, venga, tira. ¡Vámonos! ¡Sí! Martín, J al G17 nos escribe un correo en plan misterioso. Felicidades por el programa. Dice, he hecho la reta de costillas con salsa de perejil y limón de Martín y han sido todo un éxito. No han dejado ni el hueso. Dice, gracias por enseñarnos cocina tan buena y sin bobadas. Y nos dice, postdata, la semana pasada tuve el placer de conocer a Martín Berasategui y me firmó vuestro libro. Ahora me falta tu firma. Un abrazo y garrote. Auténtico crack, ¿eh? Garrote para este. Y fíjate hoy también que van dos recetas facilísimas y que las vas a hacer en un plis plas. No, en los siguientes. Es que aquellas costillas eran la bomba, ¿eh? Aquellas fueron increíbles. Pero lo doy no es menos. Lo doy es distinto, pero de esas noches que vienes del cine con tu mujer o del fútbol, y como bien os he dicho, montas enseguida el primer plato, pones a sal el picantón como lo vais a ver dentro de unos minutos, ya veréis como en media hora estáis en la mesa echando risas. Y cenando como campeones. Cenando como verdaderos campeones del mundo. Venga, vamos a hacer la cabeza de jabalí que nos ha traído nuestro amigo Alfonso Bernas de pollos Esparza, que a la vez nos ha traído los picantones, ¿eh? Qué rica es la cabeza de jabalí, ¿eh, Martín? Esto lo veis y ya también se hace el bocadillo, ¿eh? Es el carnicero, que es vuestro mejor aliado para que tengáis los productos que tenéis en casa de los suyos. Pues oye, una cabeza de jabalí que él elija. Qué buena es, tío. Que es de unos 200 gramos así para dos personas, bien cortadito como está esta. Y esto se puede hacer también con jamón york, con pechuga de pavo, con lo que sea, ¿no? Con jamón york, con pechuga de pavo, con pechuga de pato, con cualquier cosa que os guste para ese día. Y podéis acompañarla con esta salsa lasarte, que no es otra cosa que hacer una salsa gay bridge en pranks súper sencillo. Y para hacer esta salsa lasarte lo que vamos a hacer es coger 100 gramos de maonesa, hemos cocido tres huevos diez minutos, ni uno más ni uno menos, luego enfriarlos y tenemos por una parte las tres claras picaditas y las tres yemas picaditas. Luego tenemos un poquito de pepinillo picadito, unas pocas alcaparras, de las pequeñitas, si son grandes las picáis también, mostaza, una mostaza que os guste, un vinagre que os guste, aquí tenemos un vinagre de sidra o un vinagre de jerez, lo que queráis. Y aparte tenemos perejil picado, un poquito de estragón picado y unas hojas de brotes de espinaca que nos ha traído nuestro amigo Arroz Pide. ¡Josemari, qué grande! ¡Josemari, el hijo! ¡Qué grandes, eh! ¡Qué familia más extraordinaria! ¡Josemari, su hermano! Y han sido y son amigos nuestros desde hace un montón de años y les queremos un montón y son parte del festival de productos que nos traen de la huerta en nuestra casa. Sí, sí, es grande eso. Y estamos súper contentos con ellos, hombre, claro. Desde luego, tener gente fiel y además gente divertida, porque es gente divertida. Gente súper divertida. Mira la cocina y una alegría del copón, ¿eh? Siempre con la sonrisa de par en par. Hablando de fútbol y tal, ayer viste el partido, gente maja. Hablando de fútbol, de Aizcolaris, de Remo, de todo. No, ¿qué va a faltar? Y hasta de Bosueva, hasta de Sonny Liston y de Clash of Clive. ¡Josemari, para ti estas recetas! ¡Venga! Entonces lo que vamos a hacer es... La salsa a la sarte esta, ¿no? Sí, la salsa a la sarte, que fíjate que es sencilla, ¿eh? Vamos a echar los 100 gramos de maonesa. Maonesas, os hemos hecho un montón, tanto con el triturador a máxima potencia, como hechas a mano, o sea que nos vamos a dar la chapa con eso. Eso, y si no, si tenéis una comprada en el comercio en la nevera, también, pues usáis maonesa comprada, ¿eh? Eso, claro, claro. Si vienes del cine, entonces no me voy a hacer maonesa, oye, pues antes de la nevera ya está. Una maonesa que os haya sobrado de los días anteriores, un poquito de mostaza. También. Vamos a echar así. Vamos a añadirle como... Bueno, como una cantidad buena de clara de huevo. Las tres yemas, las tres yemas las vamos a echar todas. Picadas, ¿no? Sí, las tres yemas picadas. Ya vamos a añadir el pepinillo picado. ¿Esta salsa, Martín, además? Las alcaparras, como son pequeñitas, las voy a echar enteras. Si fueran más grandes, picadas. Si son más grandes, siempre picadas. Son súper pequeñitas, ¿eh? Es impresionante la alcaparra, ¿eh? Sí, ya ves. Es verdad que a la alcaparra hay mucha gente que le tiene paquete, pero cuando es buena y es chiquitita, es un condimento bueno, ¿no, Martín? Cuando es buena. A añadir a salsas, ¿no? Al final, luego que estamos hablando muchas veces de cosas que tengan texturas y que crujan, ¿qué mejor crujiente que una alcaparra pequeñita añadida a una salsa que tenga un poco de nervio? Sí, ¿no? Como, por ejemplo, la que hemos hecho hoy, que es la salsa alasarte para cabeza de jabalí. Y a salsas calientes también se le puede añadir a la alcaparra, ¿no, Martín? Por supuesto. Sí, ¿no? A las salsas calientes, ¿no? Fíjate, lo que puedes hacer a partir, por ejemplo, en este mismo picantón, ¿por qué no le vas a echar a ese puré de patata, a ese puré aplastado de patata, que le vamos a añadir nosotros aceituna verde y daditos de limón? ¿Por qué no le vas a añadir una sal alcaparra? Si le va a ir súper bien. Y además esa acidez le va bien a los salsasos y esas cosas. Claro, en vez de echarle zumo de limón al final, como le vamos a echar hoy, le añades unas sal alcaparras y es una manera distinta de comer el puré aplastado que vamos a hacer de patata, pero con alcaparras. ¡Qué bueno! Ya ves, ¿eh? Tenemos aquí esto, le añadimos un poquito de vinagre para que le dé el ácido durado. Oye, esto también es una base muy buena para hacer ensaladas, ensaladillas, cosas de estas, ¿no? Por supuesto. Es que tiene una pinta la salsa, o para hacer bocadillos también, ¿no? Joder, pero echas en una tosta de pan un poquito de esto y le añades la cabeza de jabalí este. O te coges un bocata de copón, ¿no? O con una salada de patata cocida o así también, ¿no? Claro, ahí, ahí, ahí. Venga, prueba a ver qué tal está de vinagre. Vinagre, eso, porque ahora le voy a echar las hierbas. Le vamos a añadir perejil picado como una cucharada sopera. ¡Qué buena sal, tío! Una cucharada sopera y otra de estragón picado. ¡Qué bueno el estragón también, Martín! A mí me suele gustar echar un poquito menos de estragón picado que de perejil. Porque el estragón tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene mucha fuerza. Oye, y ensalada de coliflor cocida también con esto, qué bueno. Es que la ensalada, la coliflor cocida, qué rica está. A mí me gusta que cuando comes con este tipo de salsas, la coliflor, que esté bien, bien cocida y añadirle como un milímetro de salsa de esta por encima. ¡Qué bueno! Y ahora voy a probar, como está, de hierbas, de sal, de todo. No le falta nada. No le falta nada, está buenísima. Pero muy buena, ¿eh? Bueno, ya veis, ¿eh? Tenemos, por una parte, tenemos lo que es la salsa La Sarte. Y por otra parte, vamos a hacer... Buenas alegrías está Dabatín, hombre, de La Sarte, Martín, ¿eh? ¡Hombre! ¿Eh? Menos mal a este pueblo que me dejó hacer el restaurante, que era mucho más... Que el sueño de un cocinero. La novia de La Sarte también, ¿eh? La novia de La Sarte, la mujer, la hija, la abuela... Todo Dios. Luego el restaurante de La Sarte Barcelona, joder, ¿eh? La Sarte... Oye, ahí lo del restaurante de Barcelona. Talismán, ¿eh? Me dijeron, un hombre, porque Martín Beresategui no se podía poner, y que tú quieras mucho. Y tenía mucho que agradecer al pueblo de La Sarte y le puse al restaurante de Barcelona, que ahora mismo tiene dos estrellas, Michelin, le puse el nombre de La Sarte. Y están todos súper contentos. No me extraña, Juan. No me extraña. Hay que ser agradecido, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es poner así. Ya sabéis, luego lo del grosor de la cabeza de jabalí. Ya sabéis que es como... Como... A gusto personal, ¿eh? A mí no me gusta ni que esté muy fina, ni que esté muy gruesa. Ya. Punto medio ahí, ¿no? Entonces, sí. Yo hoy os estoy haciendo esto así, pero esto yo, si lo hago en casa, hago a la vez esto que el picantón, que a la vez que se está asando, voy montando este plato. Pero para que lo veáis bien, bien, con mucho rigor, las dos recetas de hoy las vamos a hacer por separado. Primero esta y luego la otra. Pero cuando vayáis a casa, como suele hacer yo cuando voy a Donosti, ¿eh? Vengo de Anoeta de ver el fútbol. Pues venga, mientras estoy asando el picantón y ahí cociendo las patatas, estoy haciendo este plato. Entonces, vamos a ir así. Como esto lo tengo ya puesto con antelación, vamos a poner de tres en tres. Martín, a cabeza de jabalí también cuando la calientas, vaya farsa hace para canelones, así, ¿verdad? Porque esto cuando se calienta, al final queda gelatina pura. Gelatina pura, pero de la pura a pura. Sí, sí. Vamos a poner así. Y si tenemos un buen relleno para canelones, lo podemos enriquecer añadiendo un poquito de cabeza de jabalí también, ¿no? Oye, que por ejemplo hagas una cabeza de jabalí picadita con un poco de rabo de cerdo que hayas cocido en una olla a presión, pones de base cabeza de jabalí que se entibie un poquito y encima le pones unos rabos de cerdo cocidos en olla a presión, como ya os enseñaré a hacer. Ya hemos hecho aquí alguna. Ya has hecho tú, ya lo has hecho. Es verdad, es verdad. Y luego te dio una señora que me dijo que un poco gruesa la rebozaba. Está la buena rebozada, ¿eh? Un poco gruesa, harina, huevo y rebozada. Y en salsa que ponía. Harina, huevo. Eso me decía la señora. Huevo, huevo. Solo huevo, ¿no? Sin meter la harina que al final muchas veces se ponen las cosas porque toda la vida se han puesto así, pero para mí le sobra la harina. Igual que cuando rebozamos una merruza o rebozamos un rape, lo que hay que hacer es eliminar la harina, que la tradición nos dice siempre harina y huevo, y hacer directamente con un huevo de caserío y luego rebozar. ¿Y meter en un tomate una cabeza de jabalí rebozada? Estará buenísimo. Está buenísimo. Seguro, seguro, seguro. Bueno, entonces, ¿qué os parece? Vamos a coger un poquito de salsa a la sarte. A ella nos gusta comer, ¿eh, Martín? A ti ya te gusta comer, ¿eh? Y beber, ¿eh? Y disfrutar. Vamos a poner un poquito de salsa así. Qué bueno, tío. Le vamos a poner unas hojas. A ver, vamos a cortar. Tijeras. Tijeras. Aquí. Venga, vamos a cortar unas hojas. Venga, va. No llego yo ahí. Venga, va. Vamos a poner esto aquí. Vaya espinaca fresca, ¿eh, Martín? Esto aquí. Espinaca fresca de nuestro amigo Arospi. De lujo, ¿eh? Es un lujo terrible. Y lo que vamos a hacer es coger unas hojas, unos brotes de espinaca, que los vamos a poner así alrededor. Qué bueno, ¿no? ¿Qué te hace falta, Martín? Perifollo. Perifollo no sé si se han traído. O sea, voy a preguntar. Ah, sí, está aquí, sí, está aquí. Está aquí. Calla, calla. Que nos muerde, que nos muerde. Venga, vale. Vamos aquí. Vamos a cortar. Y vamos a poner un poquito... Qué bueno, tío. Esto es lo que estamos en plan fino, pero también unas tostadas de pan o un pan tomaca cerca, ¿no? Unas tostadas de pan para esto, impresionantes. Y si a esas tostadas de pan le echamos un poquito de aceite de oliva... Mejor todavía, ¿no? Todavía mejor. Y si le pones un poquito de tomate rallado encima con un poquito de ajo asado, pues... También, ¿no? Porque mejor. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es echarle... Le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. No mucho. Que hay un golpe de pimienta, ¿qué? ¿Ya echarás o no? Sí, vamos a echar. Venga, sí. Alegría. Echamos un poquito de pimienta. Yo creo que a este tipo de embutido le va bien, de fiamme le va bien la pimienta, ¿no, Martín? La pimienta le va súper bien. Así. Y lo que vamos a hacer es... Ya tenemos el primer plato. Quitamos el... Ya tenemos el primer plato para que dos personas comáis justo un poquito antes de comer este picantón asado. Con esta patata aplastada, con limón y con aceitunas verdes que os voy a hacer enseguida. Qué bueno, tío. Ya veis que es fácil, ¿eh? Parece un carpaccio. Parece un carpaccio. Cualquier día que venís del fútbol, del cine, de ver el jazz, aquí tenéis. Una buena receta de carpaccio de cabeza de jabalí con salsa Las Arte. Un pueblo pequeño pero muy grande. Eso, matón, ¿eh? Las Arte es matón, ¿eh? Pequeño pero matón. Tenemos un derrote terrible en este pueblo. Vaya pinta tiene. Ahora vamos a por el picantón, ¿eh? Estamos en Robin Food Atracona, mano armada. Y los jueves se viste de gala con la presencia de Martín Versatí, que es un auténtico cocodrilo del copón. Viva Roca. ¡Viva Roca! ¡Viva Roca! Bueno, Martín, estamos contentos porque la semana que viene vendrá a Sevilla. El de Mojinos Escocidos, el cantante, un auténtico grande. Un andaluz que es un auténtico casta que todo el mundo conoce. Un auténtico crack. Qué casta, qué casta. Estamos recibiendo aquí a lo mejor de lo mejor. La verdad que sí. Y como vamos a estar muchos años aquí echando risas con vosotros y haciendo lo que más nos gusta, que es cocinar, pues nada. Va a ser un momentazo, ¿eh? Mira, Ángel, el Sevilla. Quédate, una ilusión de que venga del copón. Hombre, y todo el equipo está ahí y todos. Oye, ¿ya se sacará fotos con nosotros? ¿Ya nos dedicará? Pues claro, hombre, ¿cómo nos va a dedicar? Muy divertido, Martín, muy divertido. Tío, majo hasta decir basta. Y vamos a ir hoy a por el picantón asado que os he dicho con las patatas aplastadas con aceituna verde, limón y un poco de perejil. Y lo que vamos a hacer es estos dos picantones que nos han traído Alfonso Bernas, sus hijos Miquel y Leire, aquí, asado. Además es un producto baratito este. Baratito. Y encima viene así. O sea, lo que tenemos que hacer es... Se cocina rápido además, ¿no? Se cocina súper rápido. Pero yo os voy a decir cómo los cocino yo. Yo lo que les voy a hacer es echarles sal por dentro, sal por fuera, frotarlo un poco. Sal por dentro, sal por fuera y frotarlo un poco. Y luego, a ver, ¿tú lo vas a levantar un poco? ¿Lo levantas un poco? Claro. Le vamos a echar un poco de pimienta adentro. Fuera no porque se quema. Fuera le echaremos luego. ¿Ah, sí? Sí. Fuera le echaremos. Cuando el calor se quema. Sí, como lo vamos a meter, lo que vamos a hacer es echarle un poquito de aceite. Y horno encendido, claro. El horno lo tenemos previamente calentado a 250 grados. Y en contra de como se suele asar un pollo asado, esto ya veis, el tamaño de esto es muy pequeñito. Entonces, hay gente que mete directamente así al horno y para que la piel esté crujiente y el exterior del picantón esté crujiente, pues pasa un montón de tiempo. Entonces, o se seca el picantón o la piel está todavía sin que quede crujiente. Comosa, ¿no? Comosa, ¿eh? Es una técnica de asar el picantón súper sencilla. Le echabais un poquito de aceite y lo que vais a hacer es colocarlo con la pata y con la ala, como suele asar yo los pollos, por ejemplo, ahí los patos. De cortadillo. Lo ponemos así y lo vamos a tener cinco minutos. Entonces, pata y ala, bien pegado al fondo de la cazuela y lo vamos a tener así cinco minutos. Cuando pasen los cinco minutos, le vamos a dar la vuelta y lo vamos a tener otros cinco minutos por la otra pata y por la otra ala. Dorando en el fuego. Dorando en el fuego con un poco de aceite. Es súper sencillo. Y vamos a tener cinco minutos por este lado, cinco minutos por el otro, cinco minutos con el pecho para arriba y otros cinco minutos con el pecho para abajo. Tenemos el horno previamente calentado a 250 grados y luego lo meteremos con el pecho para abajo otros 10, 15 minutos, 20, dependiendo del tamaño del picantón. Entonces, lo que voy a hacer es, aparte de esto, coger agua con sal. Para hacer la guarnición, ¿no? Para hacer la guarnición. Y la guarnición van a ser unas patatas aplastadas con limón, aceituna verde, hojas de perejil y aceite de oliva. Qué bueno. Entonces, vamos a poner aquí unos 35 minutos. Sabéis siempre lo que yo os digo, 35 o 40 minutos de cocción para la patata. Que las patatas sean del mismo tamaño para que tengan el mismo punto de cocción. Las patatas cuando las saquemos y las peleemos. Y lo que vamos a hacer es, aparte, las aceitunas. Las aceitunas que sean de las aceitunas con hueso a las que les vamos a quitar el hueso. Lo que hay que hacer es poner la aceituna así y con un aparato que es para esto, quitarle el hueso del interior. Y tenemos lo que es la aceituna que la picaremos. Es verdad que la aceituna con las patatas queda súper bien, esa mezcla. Queda súper bien. Y lo que haremos es cortarla toscamente y ponerla aquí. Luego, por otra parte, tenemos el limón. Lo que hacemos el limón es cortarlo en vivo, que se suele llamar esto, que es quitarle la piel. Quitarle también la parte blanca. Yo os voy a hacer un poco para que veáis cómo se hace. El limón también la pura de patata le va bien, es verdad. El limón le va súper bien. El toque ese acidulado que le da el limón le va súper bien. Sobre todo cuando hay aseos, Martín, porque siempre tendemos a servir como guarniciones muy grasientas. Y es importante desgrasar las guarniciones. Hoy vamos a hacer una guarnición mucho menos grasienta y que la vais a hacer en un plispás. Cuando vengáis del fútbol, tenéis este menú que hemos hecho hoy para hacerlo rápido. Entonces lo que hacemos es quitar las partes blancas. Lo que veis aquí. Martín, ya lo hemos pasado bien en Nueva York también, hablando de asaos. Allí ya hemos comido buenos asaos. Y de risas. Risas todas. Y frío también. O de frío increíble, es verdad. Ya te acuerdas de aquella chuleta que comimos en la restante Michael Jordan en aquella estación. Vio como no he pasado nunca. Todavía no se me ha quitado los huesos el frío. Oye, un frío del copón. También estamos en la estación central y tal, ¿te acuerdas? Oye, vamos a una chuleta, restante Michael Jordan. Buena chuleta ahí, ¿eh? Michael Jordan. O sea, aparte de jugar a baloncesto con un ángel, ya sabe bien comer, ¿eh? Sí, desde luego. Buena chuleta y buen restaurante, ¿eh? Eso. Un buenísimo restaurante en el mejor sitio. Joder, increíble. Y tanto San Sebastián en el mejor sitio del mundo. Entonces, lo que hacemos es cortar en vivo los gajos de limón y luego cortarlos toscamente, como vamos a hacer también el perejil. Y lo que hacemos es echar estos gajos de limón aquí, partidos en daditos. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer, ya tenemos la aceituna, los gajos de limón y tenemos también las hojas de perejil, que luego, mientras esté asando esto, lo que voy a hacer, las hojas de perejil es picarlas, picarlas un poco toscamente. Limpiar bien esto. Y ya está la historia piano piano, ¿no? El picantón dorándose bien, las guarniciones prácticamente listas, la patata cociéndose. La patata cociéndose y ahora lo que voy a hacer es cortar un poco toscamente estas hojas de perejil, pero muy toscamente, para que te encuentres el trozo de... Ajá. Ya ves. Vaya coloración me ha cogido más chula, Martín, esto. Fijaros, ¿eh? Un color precioso, ¿eh? Pero sí, pero hay que dejarle bien pegado, ya veis, ¿eh? Se trata de que la piel de la pata y de la pechuga y del ala esté crujiente, crujiente. Luego le daremos la vuelta y haremos que se coloree bien todo el picantón por todos los lados. Es verdad que son bichos tan pequeños que hace falta ayudar con ese tostado fuera del horno, ¿no? Es verdad. Claro, claro, claro. Es que si no le ayudas con ese tostado, al final te comes un pollo cocido. Sí. Y si no, un pollo seco. Y de esta manera, ya tenemos aquí, toscamente hemos cortado el perejil, ya tenemos lo que es. Otra cosa chula también, Martín, de Nueva York, ha sido encontrar a un montón de algunos tuyos ahí, ¿eh? ¿Eh? Yo he lucido en colores. Entramos en el per se de Thomas Keller, un superrestante en Nueva York, ¿eh? Que lo pasamos bien y comemos increíble. Comemos increíble y lo pasamos súper bien. Y la cocina llena de gente que había estado contigo trabajando, joder, ¿eh? Pero si tengo alumnos por todo el mundo, alumnos súper majos. Qué grande. Y que han sido partes muy buenas de lo que me ha pasado a mí en mi vida como cocinero. Sin el éxito del trabajo en equipo, un cocinero no avanza y yo he tenido la gran suerte de tener unos chavales y unas chavalas en mi cocina impresionantes. Muy divertido, muy divertido. No solamente aquí en la Sarte, yo en el Bodegón también tenía unos chavales increíbles y a todos les quiero un montón y cuando puedo voy a visitarles allá donde estén. Y fuimos a Nueva York y como Nueva York es la cojo capital, lo que hicimos es visitar a un montón de alumnos y tengo alumnos y alumnas triunfando por todo el mundo. No os imagináis de qué manera. Y no os podéis pensar cómo me siento yo de orgulloso cuando les veo que están tocando con las manos el cielo de la cocina. Sí, porque trabajar en Nueva York y cocinar en Nueva York eso es de casta, ¿eh? Eso es de gente con garrote. Eso es de la Amazona, hay que sobrevivir ahí, ¿eh? Se nota de quién son alumnos, ¿eh? Desde luego. Desde luego. De gente con garrote. Desde luego. Le vamos a dar la vuelta al picantón para que veáis cómo está, ¿eh? Ahí ya veis, ¿eh? Lo que hacemos es darle la vuelta y apoyarlo sobre la otra pata y sobre la otra ala, ¿eh? Otros cinco minutitos. Lo vamos a tener otros cinco minutitos y cuando pasen estos cinco minutos lo que haremos es poner pecho arriba y los últimos cinco minutos que vamos a asar en esta cazuela lo que haremos es pecho abajo. ¿Por qué pecho abajo? Porque las partes más grasas de un picantón, de un pollo, de un pato, de cualquier ave son las partes más grasas son las patas y la espalda. Y lo que hacemos es echarlo, echar la parte grasa hacia la pechuga que es la parte más seca. O sea, boca abajo para que la grasa vaya hacia abajo. Para que vaya a la pechuga que son las partes más secas de las aves. Y lo que hacemos es luego pegarle un golpe de 10, 15, 17 minutos en el horno que tenemos previamente calentado a 250 grados. Y es la técnica de Martín para asarla, ¿sabes? Que os va a gustar un montón y que vais a hacer un montón de veces prueba cuando hagáis en vuestra casa. Venid en unos minutos y os explicamos el final de esta receta que es fácil y que en media hora estáis sentados en la mesa y disfrutando. Y sentados y sentadas en, como se merecen todas las amas y amos de casa de esta tierra. Ya está hirviendo la patata. Ya está hirviendo la patata. Viendo en popa. Acordaros que no tiene que hervir a gran borbotón. No tiene que hervir a gran borbotón porque cuando se hierven las patatas a gran borbotón es cuando peláis y de repente queréis cortar en rodajas la patata y se os abre, se os rompe. Es porque la patata ha cocido a gran borbotón y la hemos reventado. Venga, venid dentro de unos minutos y nos reímos acabando estas recetas que son fáciles y exquisitas para vosotros. Venga. Bueno, ya veis, estos picantones los hemos tenido en el horno 15 minutos a 250 grados, como os he dicho antes. Después de haberlo dorado bien por todo, lo que hacemos es ponerlos así en el reposo también para que la grasa vaya a las pechugas. Y los he tenido 5 minutos, de 5 a 8 minutos, bien cerrados y con las dos chimenas, como suelo decir siempre, para que el vapor no nos deje la piel del pollo húmeda. Tienes miedo de que me lo comas. Tienes miedo de que me los comas y me dejes sin emplatar el pollo. Terrible. Luego Martín, aquí he dejado también jugo la historia. Aquí hemos dejado el jugo del picantón. Lo que podemos hacer a esto, hoy no lo vamos a hacer, quitarle la grasa y hacer un jugo mojándolo con un poco de vino tinto, un poco de agua. Puesto al fuego, ¿no? Puesto al fuego y vamos a levantar todo ese juego que nos ha dado el picantón. Pero hoy vamos a hacer esta guarnición que son estas 3 patatas que han estado cociendo 35-40 minutos con agua hirviendo y sal a borbotón pequeño, un caborbotón grande y le vas a echar el aceite poco a poco. Y lo voy a ir integrando. Nos juntamos aquí dos turdos. ¿David o Jorge? Sí, de nuevo. Y con un aseino apetito del copo. Eso, eso. Set y apetito todo. Le vamos a ir echando. ¿Cuánto tiempo has tenido reposado el picantón, Martín? El picantón durante 5-8 minutos, pero entre que acabamos de hacer el puré y tal, pues al final lo tendremos durante... Venga, lo tendremos así. Tú me dices, ¿eh? Tú me echando. Sí, sí, sí. Vete echando. Que se integre bien el aceite y al final la cantidad de aceite, la que vosotros veáis adecuada. A mí me suele gustar que tenga casi 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 la mitad de lo que es el peso de la patata después de que la tenemos pelada y cocida. ¿En aceite de oliva? Sí, en aceite de oliva. Y vais a tener un puré para esto impresionante. Ahora vamos a integrar bien estas aceitunas, pero con ayuda de una cuchara. ¿Sí, no? Sí, con una cuchara para que quede el trocito. De hecho, ¿no? Sí. Echamos así. Qué bueno, tío. Con una cuchara mezclo bien, bien. Lo que hacemos es probar de sal. Le vamos a añadir un pelín más de sal. Un poquito allí. Qué bueno está, tío. Ha cogido todo este aceite de oliva. Y el limón que va ahí también. Y el limón le vamos a meter ahora en el último momento. Añadimos los daditos de limón. Le va a dar ese toque acidulado. Qué bueno. Y lo que vamos a hacer es poner esto de base de lo que es la bandeja, donde vamos a sacar los dos picantones de la manera más sencilla. En el centro de la mesa, qué bueno, ¿no? Ahí, en el centro de la mesa. Vamos a poner esto aquí. Qué bueno, tío. Vamos a poner, aplastar un poquito este puré, este aplastado de patata, limón y aceituna. Y lo que vamos a hacer es, después de que repose bien, darle la vuelta a los picantones y poner uno mirando para aquí y el otro mirando para ahí. Vaya puntazo le da limón al puré, tío. Y lo que tenemos es, estos picantones, lo que os he dicho, en media hora estamos sentados en la mesa y tenemos esa cabeza de jabalí con esa salsa al asarte con mucho garrote. Y estos dos picantones, asados como se tienen que asar, con esta patata aplastada, con limón, aceituna verde y hojas de perejil al aceite de oliva. Fijaros, dos platos súper fáciles y que cualquier día de esos que entréis en casa, que pensáis, ¿qué hacemos? Si nos organizamos un poquito antes, a la hora de que vengáis del festival que a vosotros os guste, o el fútbol, o la pelota, o el boseo, o el remo, tenéis dos platazos increíbles que se hacen en un santiamén para que los que nos estéis siguiendo al Robin Food estéis súper contentos, disfrutando con la sonrisa de par en par y haciendo el minuto a minuto más feliz a los que comen con vosotros. ¡Venga! ¡Carrote! ¡Viva Rusia! Y auparro y frío. Y mañana atún con sofrito. Y yo me voy con los picantones. Este me los come los dos. No, de esos picantones, no, tío.